Música Hola gente como andan, un saludo grande para todos, yo soy San y hoy les traigo un nuevo video de mercado de pases En este caso voy a hablar puntualmente del mercado de pases de independiente Vamos a hacer una prueba porque realmente como se habrán dado cuenta de la mayoría de los videos Únicamente hablo de Boca y de River porque las pocas veces que hablé de otros equipos Independientemente Racing, San Lorenzo u otros, no ha tenido tanta repercusión o tantas visitas Entiendo que es lógicamente porque son los equipos que más generan Pero también tienen que entender ustedes que si un video que me lleva tanto tiempo o tanto laburo hacer Después no tiene la cantidad de visitas mínima que yo necesito para que más o menos sea un video bueno Por algo no los hago, así que vamos a hacer una prueba Si veo que les copa esto, se vendrá mercado de pases de Racing, se vendrá mercado de pases de San Lorenzo, de Huracán, de Vélez Y así sucesivamente si yo veo que tiene apoyo Si no, seguiremos con mercado de pases en general y hablaremos muy poquito de cada uno de los equipos Pero siempre hablando de todos Así que no mucho más para decirle gente, espero que les copa el video Como les digo siempre tienen 4 links en la descripción Twitch, Instagram y Twitter, me pueden seguir ahí Y también suscribirse a mi segundo canal que es Mesa Grande TV donde juego normalmente al FIFA Arrancamos con estas noticias de Independiente y listo Como siempre vamos a empezar hablando de los jugadores que se van y desde atrás hacia adelante En el caso del arquero, el único arquero que se puede llegar a ir de Independiente Y el más importante porque realmente es el arquero titular indiscutido hace varias temporadas ya Es Martín Campaña ¿Dónde puntualmente se puede ir Martín Campaña? Bueno, se está especulando mucho con una posible oferta que aún no llegó Todavía no les puedo hablar de cifras, no les voy a chamullar Pero se está hablando mucho de una oferta que en cualquier momento está por llegar Se habla de un porcentaje que es el 80% del pase Desde directamente Santos de Brasil Que curiosamente es el nuevo equipo dirigido por Jorge Sampaoli Van a notar igualmente que no es el único jugador de Independiente que se quiere llevar Pero Martín Campaña después de afianzarse mucho en el rojo De ser arquero de selección uruguaya Podría tomar nuevos rumbos Porque inclusive se está especulando Porque en Independiente no verían con malos ojos Y es una muy buena oferta vender a Martín Campaña y traer otro arquero En el caso de la defensa hay varios jugadores que se pueden llegar a ir Van a ver que hay muchos jugadores de Independiente que se pueden llegar a ir O tienen varias ofertas Va a haber un éxodo seguramente importante En el caso de la defensa al que sabemos que se va seguro Es más, ya se fue Es Fernando Morevieta Rescindió contrato con el rojo El venezolano El vasco Como le quieran decir Realmente un jugador con una trayectoria muy buena Que no había tenido un mal paso por Independiente Sobre todo en los comienzos La verdad que el hincha se lo reconoce ahí mucho Más allá de algún que otro error contra el gremio Realmente siempre lo ha reconocido mucho al vasco Morevieta Pero por decisiones de Holland Que quizás no muchos terminan de entender Lo relegó completamente durante este último semestre Obviamente al ver que no juega Un jugador de 34 años No quiere perder más el tiempo No le queda tanta carrera Rescindió con el rojo Y se va a jugar a Cerro Porteño de Paraguay En el caso también de los centrales Uno que llevó hace muy poquito Y se puede llegar a ir Es Guillermo Burdizo La verdad un jugador que no entró en el corazón del hincha Ni mucho menos La verdad que varios piden que se vaya Tiene ofertas desde Atlético Mineiro de Brasil Y se podría llegar a ir en este mercado de pases Aunque no hay nada concreto Y personalmente creo que se va a quedar Otro central que tiene una oferta Pero en este caso un proyecto Y que tiene una oferta de Europa Es Nicolás Figal La verdad que tiene varios años ya en el rojo Desde la época de Milito Inclusive antes Había pasado a préstamos por Olimpo Un central Con unas condiciones técnicas muy buenas Pero quizás a veces Abusa de esto Tiene excesos de confianza Que le terminan costando caro Hubo una oferta desde el Basilea de Europa Es cierta No se los montos Independiente la rechazó Por pensar que es baja Pero habrá que ver si viene la carga de nuevo Pero por ahora se queda en Independiente Y el otro Que tiene una oferta ya más concreta Todavía no llegó el ofrecimiento formal Pero ya se están hablando de números inclusivos Es Gastón Silva El central Lateral izquierdo uruguayo Que tiene el rojo Además de selección Que lo vienen a buscar directamente Damiense de Francia Que es un equipo de la primera división francesa Y se está hablando De unos 3 millones de dólares Limpios para Independiente E inclusive podrían ser más Con algunas variables En el caso del medio del campo El que todos sabemos que se fue Es Maxi Mesa Maxi Mesa dejó de ser jugador del rojo La gran figura que tenía Independiente Durante este semestre Jugador de selección argentina Que jugó el mundial inclusive Deja el rojo Le va a dejar mucha plata Eso es verdad Se hablan No hay una cifra concreta Porque se hablan de 14 millones de dólares Pero que a Independiente Le terminan quedando 10 Lo que no queda duda Es que a Independiente Le quedan más de 10 millones de dólares O sea que tiene Plata fresca Para poder ir a buscarle Un reemplazante tranquilamente El jugador se va a jugar a Rayados de Monterrey Que pagó una fortuna realmente Y bueno Igualmente ya escribió una carta Diciendo que le gustaría Tener nuevamente revancha Y también diciendo Por ejemplo Como dentro de los mediocampistas Ya hablando un poco más Por los costados Francisco Pizzini Que no tuvo tanta continuidad En Independiente Un proyecto ahí también Que tuvo varias lesiones Que no lo dejaron Seguir creciendo Tiene muchas ofertas Desde Chile Universidad de Chile Universidad Católica Unión en la Calera Y seguramente Se pueda llegar ahí para allá En la delantera Posiblemente es el lugar De Independiente Más jugadores puede llegar a perder Se habla de Brian Romero El ex jugador de Argentino Junior Extremo Más que delantero en sí Pero igualmente bueno Se lo puede catalogar Dentro de este grupo No ha tenido tanta continuidad Con Holland Y se habla que lo vienen a buscar Desde Brasil Más precisamente Desde Chapecoense Habrá que ver qué pasa No hay nada concreto También se habla de intereses Por otros jugadores Como es el caso de Gonzalo Berón Otro de similar condición A Brian Romero Juega por los costados No tuvo mucha continuidad Del ex San Lorenzo El ex Red Bull De la MLS Y lo podrían venir a buscar Desde Estudiantes de La Plata Uno que está casi confirmado Que se fue Es Leandro Fernández Que seguramente Se vaya a préstamo Todavía no se firmó nada Pero está todo apalabrado Para que se haya préstamo Un año al Vélez de Geinze Para buscar continuidad Más que nada Y otro que también Quizás el que más preocupa En Independiente Que se puede llegar a ir Es Emanuel Gigliotti Cualquier que lo viene a buscar De muchos lugares Se ha hablado de México Se ha hablado de varios equipos De Brasil Puntualmente el equipo Que más interesa Ha mostrado por él Es justamente el Santos De San Paoli Que también viene a buscar A Martín Campaña Se habla de una oferta De entre 2 millones y medio Y 3 millones de dólares Independiente obviamente Quiere mucha más plata Por el goleador Del campeonato argentino El tema quizás Que le juegan contra Le da 31 años Habrá que ver qué pasa Por ahora los números No satisfacen Ni Gigliotti Ni Independiente Se quieren ir Pero bueno Habrá que ver Que termina pasando Si superan esa oferta Que inicial Que habían realizado En el caso De los jugadores Que pueden llegar a venir Si se va Martín Campaña Y únicamente Si se va el arquero Independiente Van a ir a buscar Un arquero Y se está especulando Con un nombre Por ahora Sin ningún tipo De veracidad Porque es únicamente Especulación Se habla de Mariano Andújar El arquero de Estudiantes De La Plata Que se dice Que está buscando Un destino distinto A Estudiantes Ya lleva muchos años ahí Segunda etapa O tercera Si no me equivoco Realmente Estudiantes quizás No está en el mejor Momento institucional Y tampoco en lo deportivo Por lo cual Buscaría nuevos horizontes Ya un arquero Que está en las últimas De su carrera Independiente Si lo viene a buscar Y le da un buen dinero A Estudiantes Para resarcirlo No sería imposible Que Andújar Vaya al rojo En el caso De la defensa A ver En el caso de la defensa El jugador apuntado Para reforzar Y dar un salto De calidad Es Walter Kahneman No hay otro nombre No hay otro jugador Que se falle a ir a buscar El zaguero de 28 años Campeón de la Copa Libertadores Con San Lorenzo Que además jugó En Atlas de México Y actualmente Es uno de los jugadores claves Que tiene el gremio de Brasil Es también campeón de Copa Libertadores Con gremio obviamente Es el apuntado El tema más que nada Es la cláusula de rescisión 20 millones de dólares Piden los brazucas No van a dejar de eso Independiente Igualmente le hizo una oferta Muy interesante De casi 6 millones de dólares Y un contrato muy bueno Que mejora inclusive El que le ofreció Boca Que también es el otro Que está en la pelea Pero por ahora Difícil por no decir imposible Y el otro jugador Que también ya está en Independiente Que no es un refuerzo Pero es un jugador Que vuelve de un préstamo Que lo pidió específicamente Holland es un defensor Que de las inferiores independientes Se llama Juan Di Lorenzo Es un defensor de 20 años Defensor central Que viene de jugar En la tercera división de España El equipo en el que está En la tercera división Que en realidad es la cuarta de España Está puntero Y Holland lo pidió nuevamente Tenía préstamo por un año Le quedaban 6 meses más Pero pidió específicamente Que vuelva Para reforzar Independiente En la zona defensiva En el medio del campo No se habló de ningún nombre El único que voy a nombrar Es el de Federico Mancuello Y vamos a dejar en claro esto Federico Mancuello No va a ser jugador de Independiente Habrá que ver si termina regresando Del fútbol argentino Se especula con San Lorenzo Almirón si lo pidió Y lo quiere Pero en el caso de Independiente Cuando surgió el rumor Surgió más que nada Porque Mancuello dijo que Si vuelve a Argentina Independiente tendría prioridad Surgió también porque Los dirigentes le interesaban Pero Holland para nada Quiera Federico Mancuello en el rojo Además no viene de tener Buenas temporadas Ni mucho menos En Cruzeiro fue elegido Entre los 11 peores jugadores Del campeonato Así que imagínense Como le está yendo allá A Federico Mancuello Y además Seguramente Independiente Si lo quiere traer va a tener que poner Guita Que es algo que De ninguna manera Independiente Va a ser para traer a Mancuello Así que completamente descartado En el ataque Se hablan de muchísimos nombres Sobre todo extremos Y algún que otro delantero centro Por decirlo de alguna manera El primero que se habla Es Luis Díaz Luis Díaz es un delantero de Junior O volante ofensivo También más que nada Se puede desempeñar por los costados Aunque también como centro delantero Tiene 21 años Viene de una muy buena temporada De ser campeón en Colombia Y subcampeón de la Copa Sudamericana Es un gran proyecto Que tiene el fútbol cafetero Y está hablándose mucho En varios equipos de Argentina No solamente en Independiente Se habla en River Se habla en San Lorenzo Habrá que ver Si termina viniendo el fútbol argentino Pero Independiente Es una opción Otro que aparece también Que se nombró vagamente Es una promesa De fútbol uruguayo Se llama Federico Martínez Juega también Como extremo Tiene 22 años Y no tengo la verdad Muchas referencias Sé que juega en el Liverpool de Uruguay Se nombró para Independiente Pero ya hace varios días Que no se nombra Así que calculo Que por ahora Lejos Otro jugador que se nombró Y este sí Hay bastantes posibilidades O mejor dicho Hay bastantes rumores Acerca de que puede llegar a Independiente Es Héctor Fertoli Héctor Fertoli Es un delantero también Volante por los costados Delantero centro De 24 años Está en Newells Viene de tener una buena temporada De encontrar regularidad Ya hace varios campeonatos Está jugando allí Es de las inferiores del club Se está hablando de que Newells Pide 3 millones Pero con 2 millones y medio Lo libera Habrá que ver Casi Independiente No es mucha guita Pero tampoco es poca Habrá que ver qué pasa Y puntualmente El delantero que se habla Que en caso Únicamente en caso Que se vaya Gigliotti Puede llegar a venir Independiente Es Teófilo Gutiérrez Quizás es el nombre Que más sorprende A todo el mundo Independiente El que más aguas divide O más opiniones cambia Porque hay gente que dice Sí, lo quiero sí o sí Al Teo de River Hay gente que dice Juego en Racing No quiero a ese Teo conflictivo Habrá que ver qué pasa Ya es un jugador grande Igualmente viene de un buen campeonato En Junior de Barranquilla Al igual que Luis Díaz Subcampeón en Colombia Subcampeón de la Copa Sudamericana Se habla que también lo quiere Colón Porque justamente tiene El técnico de Junior Del campeonato pasado Y habrá que ver qué pasa Pero únicamente vendría En caso que se vaya Gigliotti Si se queda Gigliotti Descartado también Teo Así que no hay mucho más Para decirles gente Espero que les haya copado La idea del video Como les digo siempre Si veo mucho apoyo En este tipo de mercado de pases Porque como les digo También varias veces Veo que en el de Boca Y el de River La rompemos Y después cuando hago De otros equipos No les copa tanto Así que si veo Que este tiene una buena cantidad De visitas No obviamente las mismas Pero aunque sea Un buen porcentaje En relación a los de Boca y River Haré de Racing Haré de San Lorenzo Y así sucesivamente De otros equipos No mucho más Tienen varios links En la descripción Mi Instagram Mi Twitter Mi Twitch Mi segundo canal de YouTube Que es Mesa Grande TV Pásense por ahí Síganme Y suscríbanse respectivamente Y nada más Gracias por el video Felices fiestas para todos Y ahora sí Nos recontra vimos Una guachapiola Que se pone bien loca Y nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella se descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo me la arranco